bienvenidos mi gente claro que sí nos encontramos súper bien fracasamos también en una empresa de caldas ya aquí en la salida de caldas me encuentro yo se está por allá ya en lo puro dentro de caldas tengo que hacer una buena maniobra ya que este vehículo es un trígito extenso así que para salir de empresas reducidas va a estar complicado claro vamos a empezar a salir por aquí mi gente no sin antes decirles a ustedes que se suscriban a los canales que activen esas campanitas de modificaciones con un buen leque no cuesta absolutamente nada y esa manera ayudan un montón a andrea y a mí a seguir creciendo y bueno lo más importante que ustedes entretengan un buen rato mientras que hacen sus tareas o cuando ya hayan terminado las tareas esa es la idea así que bueno vamos a salir por aquí de caldas y ahorita nos encontramos en el camino con andrea mi gente a ver pues calentando motor buena gente yo llevo los que ven aquí yo llevo tierra fosfórica de granil 27 toneladas que ya escuchan yo estoy llevando una retrosca ahora creo que son 18 toneladas que llevo encima un buen peso pero la complejidad de esta carga es la altura ya que las camadas un poquito en estables a los laterales por el peso de la carga pero bueno ahí vamos y vea 17 toneladas de una retrosca ahora también a panzerma yo tengo panzerma eso libre aire aquí vamos a hacer una cosa aquí rápida antes de movernos paramos aquí en el pare y vamos a activar los semáforos porque ayer desactivamos los semáforos acuérdense atleta lo ponemos en dos de los semáforos porque vieron tan vacío caldas está como desocupado el vuelo esto ahora sí ya tiene bien el palito estamos saliendo nosotros de aquí de la empresilla cuida en la curva mi gente tenemos que abrirnos muy bien llama esta hermosa eagle ranchera se frenó el motor maravilloso maravilloso un de en el chancito vamos a esperar el que viene el cruce vamos a ver aquí del mapa nos vamos aquí a la derecha ok miren ya salen hay aire de calda gente vamos a esperar aquí no creo que la gente pasa toda la vaina por acá es lo rápido que llegamos creo que sí cuando llamamos licuadora blanca con azul blanca con azul la yo muy muy bonita la verdad o sea como la mula negra y las licuadoras blanches se ve muy bien llamo este hermosísimo tractor bien amarradita con sus cadenas este trailer tractor también es muy lindo no me gustan mucho los estados aquí vamos a desviar porque si no nos metemos a maga mi gente entonces vamos a despreparar la pintada ok ya ven en el cruce esto desviamos y para arriba estamos calentando el motor la poderosa aeromax que carro para grande no esta aeromax es bastante grande yo la vi dios mío gente que sorprendía que carro tan allá escucho un freno de motor ahí viene chancita delante ahí va con su uy va una retroscobadora volvo ¿no? sí va bien cargado aquello es la volvo ok gente ya sé pues llevamos siempre diferente un poquito de peso la yo para las nuevas construcciones del colombia realman mi gente que tienen que estar pendientes porque vienen cositas sorpresas por ahí ustedes que colombia realman siempre tratan de sorprenderlos así que vienen sorpresas estamos hallando la maquinaria andreita trae la tierra fosfórica fabricar un par de insumos y bueno ahora ya comenzamos a subir aquí empieza lo bueno ah bueno gracias tráfico ya empezamos bien si me parece que yo nunca lo coloco en dos es que siento que a veces cuando estamos online como que se suman lo que llevamos ¿verdad? vean como se levanta el cabezote vea que ese motor se escucha re fuerte el suyo mano ponemos aquí Brenito vamos a arreglar los semáforos vamos a poner los semáforos en uno vale pues vale pues mija vale pues que tu puedes como que te levantas de cabezote bueno y comienzan las turmas sabrosas ah si esto si es una maravilla para no curviar jaja oiga le pesa le pesa el rabo le pesa el rabo la tierra fosfórica es pesadita pesado pues osea dice que 27 pero se le siente el peso y eso que lleva un motor de 470 gente le toca abrirnos bien y ni por esas y ni por esas y ni por esas damos espacio ya al compañero pero si nos quiere alguien detras ahi le he hecho otra reversa es que no toca aquí abrirse salirse uno de la verma por decirlo asi no de salirme yo me salí solo que acá ya me llevo el letrero venese hombre porque venese machismosa si yo vivo el chisme si yo vivo el chisme si yo vivo el chisme si en la parrilla le llaman la olla chismosa ahhh cuando la olla chismosa se quema vean no estoy con nada sigue que tocado no abrirse no siento que es por la cababaja compare su distancia la distancia que usted lleva con lo que yo llevo es el doble de largo lo que llevo ahí claro y no solo el carro y al carro también le da más arco no yo estoy sorprendida como es que le ruge ese motor a esa forma el poderador cáter pilar 616 llevamos 2020 el mismo excelentes motores no hay falla ajá pero ya hemos herido pero siento que a ese carro le sona más fuerte yo le escucho roger muy lindo la verdad yo le escucho roger muy lindo la verdad ahí vamos trepando lomitas ya vamos llegando vamos vamos voy a poner también las intermitentes la voy a salir al compañero de atrás uy 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 porque esta vaina se va bajé la la estabilidad así como la lleva a echar gente y este peso como que tampoco le ayuda eso es amiga ahí pasamos bien a verle que ahí pasa como que por no ya las luces y las llevo en 6 días ay Andrea como siempre hay infracciones como raro ahí vamos gente ahí vamos yo siento que la mule se me está parando la suspensión subiendo al pasito subiendo al pasito ahí quedamos suave gente no llevamos afán bien amarrada bala retrico claro yo supiera modificar yo supiera modificar las cosas del juego y eso hace rato hubiera cambiado esta carga y la hubiera ubicado como la como la cargan acá en Colombia como es que la cargan casi no se la veo por acá así como va esta no la hacen la cargan el brazo va más plegado digamos la punta del brazo va pegada al piso de la capa abajo ah ya, ya, ya me corre vamos para arriba ojo el tráfico sin echar vuelta ujo la suspensión se puso quieto allá budedito vamos a verlo detrás para que el bus que está arriba nos dé también y fue madre bus oye, mandase porque que va uy, veloz va a abrir el y no, no pegó ah, pero el tema del peluche cuan era mmm, como se escuchan los motores amo, 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 amo amona, amona compadre que tu puedes viejita mmm, como se escuchan los motores nunca le había nunca le había nunca le había sentido tanto el peso a este carro bueno jejeje es el power de ahí ah va para arriba ahí vamos ok ok dice, reduzca su velocidad se echan como coja curva mano ¿viene carro? sí ay madre, aquí vamos va una ambulación vamos uy, uy, la suspensión que tierra para pesar la bolsólica claro uuuh no, llevo hartos llevo varios bolsones ahí claro alto de minas uuuh, ¿ya? uy, 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 aquí no puedo abrirme la venta es la camina gente vean eso que belleza top buses se abre mucho la camina realmente está muy, menos muy gente a darle pues haz descuartando mira ese carrito ahí como que está mal parqueado, ¿no creen? como en la vida real como raro, ¿cierto? ok, empezamos el descenso reduzca su velocidad jovencito para acá y se puede hacer pero a raro ahí y se puede hacer pero a raro ahí uuuh 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 suavecito aquí, suavecito aquí uuuh 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 No, no, frena de bueno, no, frena de bueno Ok, ven y ya está como frena esto ¿Qué? Oye, estos espejos largos, la caja, una delicia este camión Burro peligrosa gente Ay, puerta abierta Dale bucecito que ahí pasamos los dos La andreta con el bus Claro Qué delicia como vamos por acá Usted Ahí lo Y aquí si lo haces frenar Oh, pues Con ganas ¿Y esa que andreta puede haber más amarrada todo el camino por el meso? Claro Ahí la llevamos en segunda Le meto uno y se me desboca Se me desboca y apunta freno motor Ahí vamos suave, vamos tranquilo Pasamos aquí con la visita mi gente Curvita cerrada Oh, pues sí, ya me di cuenta Muy bien andreguita detrás Véalas, ¿no? Oli, al final le puse las estacas al remolque Sí, llevo estacas, obvio ¿Montan las varillas arriba? Ah, las varillas no Las estacas solo se las puse Solo puse estacas Varillas no Una vez que descargas suelta Qué peligros hay andando sin varillas Ay, Dios mío Va amarrado No veis que eso pesa Eso no sale volando por nada del mundo A no ser que me voltee Es Andrea de un peligro en la carretera Oh, como libera de aire Record Vehículos pesados a la derecha Vamos a la ventana Oh, doña Palmira, ¿cómo vamos? Doña Palmira, que nada Gracias Peaje Vámonos, compadre Gracias, compadre Listo, pues Muchas gracias, dama querida Bienvenido a Versailles, mi gente De tránsito, gente ahí Vamos, velocidad Estamos en un pueblito Ya, aquí tengo que jugar con calma No falta el chivatico que se atraviese Es como raro, ¿no? Sí No falta la Andrea que salga corriendo Jaja, qué risa Ahí está Dice que suavecito Y lo veo que va por allá Ya llegando a la próxima curva Pero si va aquí a 30 kilómetros Que es lo que dice la señal Acá llevo un camperito La apretamos aquí en la subida Bueno, el del campero Me hace perder todo el impulso Y si le mueve un poquito Él está arrepentando los límites de los días Hasta que llegó el trenero de 50 Y empezó a cerrar Y ahorita vuelve y frena cuando veas el 40 Literal Así son Eso Y ya vamos llegando Ven Vamos Vamos lo más de tranquilo hoy, ¿no? Sí, vamos andando Sabrosito Ahí ya miramos la carga de Sean Vamos andando Sabroso Ahí sí, yo voy todo combinado con mis códigos Atrás de Nakamaba Hermosa Hermosa mi ranch Precioso Volviste a cerrar por acá Ok Seguimos, mi gente Apareta ahí En el pico En el pico Tú y yo No sé en qué momento Resultó tanta confianza ¿Cómo? La mentira Inconfía en usted Ay Sí, ¿este cómo es? Pero va a peligro Está bien Andrado y traumada Ahí están Ahí están Curvitas ¿Cómo viene Bien Aquí ya se me empieza a salir Como el trailer Un poco Bueno, Scorpio Se me sale harto Ya el trailer ¿Y la que viene? Ni me lo cuente Acá ahí tenemos Unos paisajes Bien bonitos, ¿no? Uy, esta zona es hermosa Esta zona de acá es preciosa Sí Apretadito No hay pica Esta zona de acá es muy, muy, muy bonita Las construcciones A mí me encanta esta ruta Reduzca su velocidad Igualito Ahí va a chanc... Allá alcanza Más que a chancito En la curva Y la curva Eso lo llamamos Al campero El campero De... Uy, huepucha ¿Cómo va? ¿Por qué frenó? Porque adelante había trancor Ah, fue madre Uy, la M2 Menos mal Aquí quedó Para abrir Seguro Debo agarrar la M2 Y te lanzas Listo Si el camperito Que va aquí El ante mí Avanzara también Después de la M2 Está libre Ok, ahí voy Dizque Que va vecina Por aquí Lo hay pasando El carro Al día Que la señora Le voy a poner cerca Se tira todo ¿Es cierto? Hasta ahí Llega todo Dizque Ah Lleva Lleva La cerca Esta mula Cuando bota El aire suena muy bonito Ah, cuando yo era Ajá A pish Ok Ok T1 Está atrás A planearse ahí Por así Vamos, prendamos todo Ah, del camperito Ah, por acá A ver, pues Ahora sí Podemos hacerle un poquito Nada más Sí, no es de moneda Tampoco Vámonos Vámonos Qué bella está Santa Bárbara Épale Vamos Llegamos Uy, esa Totoya Ahí parqueada Más Desde que vi Desde que vi Una Toyota O sea En una parrilla Que se equivocaron Así quedó bautizada Totoya Totoya Tiene que chacuartos Qué culpa Se equivocaron Perdón Ah, vamos Tú la tienes Don Mercedes Por seguir el juego Sí, también Pero es que Se escucha cool No Para mí Para mí Yo escucho Y yo como Ese Que le dio Este lenguizó Para qué Para arriba Mija En tu caso En tu caso Se llama Gadego Ajá Ah, no es Para arriba Uy, como Viverá Un volante Bueno Ok ¿Dónde vas a entrar? ¿Dónde vas a entrar? ¿Qué pasa más? ¿Dónde vas a entrar? Oiga, qué bien organizado Que me encanta Como si estuviera Estaba acá Primer parqueadero Que veo Ajá Ahí Está el parqueadero Y yo necesito Parquear la cama Baja aquí Mi gente Para que me revisen Los ejes Vamos a partirle La colita Ahí está Ok Yo voy a entrar Por acá Por dentro De la celedaria Necesito Partirla Un desayunito Un desayunito Sí, aquí Eso es lo bueno Que podemos dejar tanqueando Vamos y compramos desayunito Y atrásito En la hacienda Sí, está cool Ahí El sancocho de la costa Dícese Pan, salsichón Y Coca-Cola Y Coca-Cola Mejor dicho Pan con salsichón Soy una colombiana Soy más fan de la colombiana Que la Coca-Cola En este caso No es el pan con Con el pan Me sabe mucho más rico Una colombiana Uy, ojo Se le... Ay... Yo creo que tienes que torcer Otro poquito No Ahí ya subió Vean ese carro El Ford El Ford Es grandísimo Pero sí Pues mi gente Hemos llegado al final De este video El día de hoy Claro que sí Que les haya gustado un montón Que se hayan divertido Que se hayan divertido Que se hayan divertido Que se hayan divertido Espero que les suscriban A los canales de Andréita Y al mío mi gente Y siendo más Nos vemos en el próximo video O directo Hasta la próxima Mi people Hasta la próxima Mi gente Bye Bye